Mira en mis ojos y verás lo que siento por ti Explorar en tu ser Te hallarás, no busques más Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Ya ves que si, todo lo que hago Lo hago por ti Mírame a los ojos y sabrás Que nada ocultan ya Soy como tú ves Tómame Si a poder, poder te logra Dime que sientes mi calor Nada quiero más que tu amor Sabes que si, todo lo que hago No hago por ti No hay nadie Como tú Como tú No creo que Así haces No hay lugar Si tú no estás Donde quisiera Estar Dime que tú Sientes mi calor Sientes mi calor Dime que tú Sientes mi calor Dime que tú Dime que tú Sientes mi calor Dime que tú Sientes mi calor Dime que tú